Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fernando del Solar, ex-conductor del programa Venga la Alegría, ha preocupado a FAN luego de su más reciente reporte de salud, pues el presentador estará internado en un hospital en el área intensiva. El conductor se encuentra hospitalizado en la clínica Ángeles del Pedregal. Desde el pasado 23 de diciembre, así lo reveló la periodista Alejandra Isarraraz a través de redes sociales y posteriormente confirmada por el medio Infobae México. Infobae México llamó al hospital Ángeles del Pedregal, donde es tratado el comunicador y confirmaron que Fernando Martín, nombre real de Fernando del Solar, se encuentra en terapia intensiva y que su ingreso fue por medio de urgencias el pasado 23 de diciembre, señaló el médico. El equipo periodístico aseguró que obtuvieron la información de parte del mismo personal médico y del propio representante del Solar. Él solo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado. No hay nada de qué preocuparse. Lo único que puedo decirte es que Fernando está bien, no pasa nada y solo se trata con medicamentos, aseguró el manager de Fernando del Solar. Ese mismo día, el argentino publicó un video en su cuenta de Instagram y fue el pasado 23 de octubre que del Solar anunció su salida de Venga la Alegría debido a que su estado de salud no era el más óptimo, pero aclaró que no se trata de una recaída del cáncer, que le diagnosticaron el 2012, alegando que tenía un problema en el hígado que debía atender. Hasta aquí la nota, si te gustó el video no olvides suscribirte a este tu canal.